Bueno, nuevamente, muy buenas tardes para todos en nombre del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño y el Centro Nacional de Agua y Biodiversidad de la ANDI, damos un cordial saludo y bienvenida a este encuentro alrededor del monitoreo, seguimiento y estado actual del fenómeno del niño. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, quien nos acompaña es la ingeniera Yolanda González Hernández, ella es ingeniera forestal y especialista en sistemas de información geográficos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y mágister en ciencias de la meteorología de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado en cargos como gerente de resiliencia y cambio climático del Programa Mundial de Alimentos WFP de las Naciones Unidas en Colombia e igualmente como directora general del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM en Colombia. En el cargo de directora del IDEAM también ejerció las funciones de presidenta de la Asociación ARI, Suramérica de la Organización Meteorológica Mundial. Muchísimas gracias, doctora Yolanda, y bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Quisiera confirmar si me escuchan, Jason. Sí, señora. Ah, bien. Muy buenas tardes para todos quienes nos acompañan en esta tarde para conversar, charlar, aprender sobre el actual fenómeno del niño. Agradecemos a la ANDI por esta cordial invitación, Jason, y por supuesto a la directora del Centro Nacional del Agua y de la Biodiversidad y a todos quienes nos acompañan, tanto de la ANDI como los invitados. Acá desde el Centro Internacional de Investigación del Fenómeno del Niño, vamos a compartir estos minutos con análisis de la información del actual fenómeno, con información, con fuentes de información de los centros internacionales y como hoy estamos acá con Colombia también, con la máxima prioridad meteorológica e hidrológica de Colombia IDEAM. Les contamos que nosotros, el Centro Internacional de Investigación del Fenómeno del Niño, tenemos ahorita en enero 10, cumplimos 20 años de existencia. Nació este centro después del fenómeno del niño 1997-98, ya con 20 años de trabajo y monitoreo de los fenómenos niño y niña. Y también hace 10 años la Organización Meteorológica Mundial ha creado los centros regionales del clima. En el caso del CIFEN, acá habita el Centro Regional del Clima del Ocidente de Suramérica y acá muy de la mano con todos los servicios meteorológicos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Estamos interactuando con estos seis Centros de Servicios Meteorológicos Nacionales en el Monitorio de la Investigación Climática. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Agradezco si me puede confirmar, si ya se puede ver la presentación. Sí, señora. Ya la podemos visualizar, doctora Yolanda. Muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces, como les comentaba, estamos acá en nombre del CIFEN y del Centro Regional del Clima, Ceres de Ozan, de la Organización Meteorológica Mundial. Vamos a partir, sé que todos conocemos y entendemos todos estos términos, pero para que nos escuchen por primera vez, es muy importante que comprendamos los escenarios de los cuales estamos hablando, del estado del tiempo, del clima, del cambio climático y de la variabilidad climática que nos une en el día de hoy como lo son el fenómeno del niño y de la niña. El clima ha entendido como un conjunto de condiciones propias de 30 años. Sin embargo, la Organización Meteorológica Mundial en los últimos años, ya llevamos cerca de una década y media con eventos extremos, nos ha permitido también analizar el clima partiendo de información de 10 o 15 años continuos que nos permitan dar algunos análisis propios para algunas regiones del planeta que nos den mayor información de lo que está pasando con el clima. Esta climatología o este clima depende de la interacción de la atmósfera, el océano y la tierra. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a analizar más aún es el océano Pacífico Tropical y por supuesto la temperatura superficial. La variabilidad climática es un término que no está tan comúnmente en nuestro léxico, sea científico, sea comunitario, sea de los diferentes sectores. Les invitamos a que lo usen con mayor frecuencia dado que la variabilidad climática es el fenómeno del niño y la niña y otros más que nos generan cambios temporales que cambian el clima. Estos eventos como el niño y la niña están haciéndose ver con más frecuencia, con más intensidad y traemos fenómenos aún excepcionales por las condiciones propias del cambio climático en este momento. Las alteraciones del sistema océano-atmósfera en el Pacífico Tropical tienen consecuencias importantes en el clima alrededor del planeta. Si bien hoy estamos sentados en la COP de Dubai hablando de cambio climático, es muy importante que tengamos esa mirada en la variabilidad climática. Hemos hablado mucho de los escenarios de cambio climático, de la temperatura, del comportamiento de las lluvias, de los 2.5 grados de la temperatura sobre lo normal, pero de los escenarios de variabilidad climática tenemos todo por construir para el planeta, por supuesto para nuestra región y para los diferentes países. Por esto esta mirada de la variabilidad climática es muy importante. En cuanto al cambio climático, esta variación gradual y permanente de las condiciones predominantes del clima es muy importante que lo entendamos y lo conozcamos en las últimas décadas. Estas muy variables que han venido acompañándonos con unos mensajes de los eventos extremos, ¿no? Son fenómenos asociados en algunos casos que aún nos falta también por investigar si son de variabilidad climática o de cambio climático, factores propios de la naturaleza, actividades humanas, incremento de los gases de efecto invernadero. Pero para ello tenemos otra serie de instancias o de investigaciones como las comunicaciones de cambio climático o también como el BUR o los reportes vianales que todos los países presentan de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto que a los compromisos de París y a otras instancias que también nos unen en esta investigación conjunta. Persistencia de la variación. Estamos hablando de variabilidad climática de uno o dos años. La podemos identificar, ¿no? Depende de los estudios que tengamos en cada territorio, si está asociado el niño o la niña a la sequía o las inundaciones. Recordemos que esto varía en cada país. A los eventos en el ciclo de vida también. Y el cambio climático paulatino de largos periodos de décadas pareciera poco notorio, pero lo estamos sintiendo con mayor frecuencia. Traemos esta imagen del mes de septiembre de las temperaturas sobre lo normal en el planeta. Y veníamos, por supuesto, hablando en abril, el mes abril más cálido de las temperaturas superficiales, de las temperaturas del aire, con récords, 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 un año 2023 que nos ha acompañado de récords de anomalías de las temperaturas y un nuevo encuentro o lenguaje de la ciencia y las olas de calor. Vemos en esta gráfica, los colores azules estamos hablando de temperaturas bajo lo normal, anomalías bajo lo normal en estas décadas o en estos años. Y este cambio que hemos tenido desde 1950, un cambio muy significativo. Y a partir de 1980, una tendencia del calentamiento y del aumento de estas temperaturas globales en todo el planeta. Una tendencia muy significativa con una pendiente abrupta y con este récord que hemos tenido en el año 2023. Ya esos escenarios de cambio climático que hablábamos para 10, 20, 30 años están presentes y muy de la mano y gatillando o intensificando los fenómenos de variabilidad climática como lo son en niño. Queremos compartirles a ustedes algunas imágenes también del actual fenómeno del niño, pero queremos tomar esta imagen de referencia de fuente de información de la ANOA del índice ONI, conocidos por muchos países y especialmente en Colombia como uno de los de referencia para el monitoreo del fenómeno del niño. Nosotros vemos cómo las tendencias de los... Para quienes no conocen la gráfica, me permito acá indicar en el cero la línea que hace referencia y hacia arriba tenemos las anomalías positivas o calentamiento, la temperatura superficial del océano y hacia abajo el enfriamiento de la temperatura superficial del océano, identificando abajo los fenómenos de la niña y hacia arriba el fenómeno del niño. Vemos una tendencia que a ciertos periodos, inicialmente a 7, 8 años, ahora después a 10 años, estamos teniendo unos eventos extremos del fenómeno del niño. Muy cercano a la fecha del día de hoy, hablamos del niño 2015-16, y desde el 2014 vimos un cambio significativo. Niños mucho más amplios, más intensos. Vemos acá las categorías en rojo, débil, moderado, fuerte y muy fuerte. Y vemos el fenómeno de la niña, débil, moderado y fuerte. Solo llegamos hasta estas tres categorías. Más adelante tendremos que analizar e investigar futuros fenómenos de la niña también. ¿Qué vemos acá? Si paso de esta línea imaginaria por los picos más significativos de niños, esta tendencia creciente que ya se sale de la gráfica 97-98, luego acá el 2015-2016, y qué podría pasar en las próximas décadas, especialmente la década del 2030 al 2040. Recuerden que hay oscilaciones mensuales, trimestrales, anuales, quinquenales y decadales. En esas oscilaciones decadales también tenemos unas décadas en las cuales se acentúan más los fenómenos de la niña o los fenómenos del niño. Para que también, además de estar preparados para el actual fenómeno del niño, estemos preparándonos, adaptándonos y llevando a las comunidades a ser más resilientes a los futuros fenómenos del niño, especialmente los que se nos puedan presentar en los próximos años y especialmente en la década del 30 al 40. Esta imagen es un breve recorrido por el actual fenómeno del niño en cuanto a las anomalías de la temperatura superficial del mar. Los colores nos indican el blanco, condiciones neutrales, el azul, y a medida que aumenta su tonalidad son las aguas más frías, y hacia arriba el amarillo, naranja y rojo, las tonalidades nos indican las aguas cálidas. Entonces vamos a hacer un recorrido rápido, vamos acá en julio del 2023, finales de julio, agosto, mediados de agosto, septiembre, hacia mediados de septiembre, acá tenemos octubre, mediados de octubre, finales del mes de octubre, entrando a noviembre. Entonces iniciamos. Enero del 2023, aguas frías con la presencia de un fenómeno de la niña, 18-25 de febrero empezaron a surgir aguas cálidas entre las costas de Ecuador, Perú, un núcleo muy significativo, acá incluso de 3 grados y grados sobre lo normal, se fue ampliando esta gran masa de aguas del Océano Pacífico muy cálidas. Mitad de año, hacia junio-julio, la Organización Meteorológica Mundial declaró el fenómeno del niño. Junio-julio-agosto se fueron extendiendo todas estas aguas cálidas por el sector Niño 1-2, Niño 3, Niño 3-4. Vamos hacia el mes de septiembre y el mes de octubre, si bien en algún momento estas anomalías detuvieron esta tendencia de incremento, tenemos actualmente estas condiciones. El equipo de CIPEN ha generado también toda esa información con base en fuentes de datos también de la NOVA, generamos estas imágenes que ustedes encuentran los lunes a primera hora. Tenemos ya esta imagen corrida en la página web del CIPEN y del CRC OSA, semanalmente, el análisis semanal de las anomalías de la temperatura superficial del Océano Pacífico Tropical. Seguimos acá, 26 de noviembre al 2 de diciembre. Vamos con una amplia zona del Océano Pacífico Tropical, como ustedes lo ven, con anomalías superiores a 2 grados. Tenemos acá el Niño 1-2, tenemos acá el Niño 1-2 con unas anomalías de 2.1 grados centígrados sobre lo normal, hacia el Niño 3 con anomalías de 2 grados sobre lo normal y también el Niño 3-4 con anomalías de 2 grados sobre lo normal. Es decir, todo el Pacífico está con 2 grados sobre lo normal. Queremos compartir con ustedes con esta imagen lo siguiente. Hemos escuchado hablar del Niño Modóquil, del Niño Godzilla, del Niño Costero, del Niño Global. Y queremos acá detenernos un momento como para hablar de todos ellos. Recordemos que los bioindicadores y la percepción de los pescadores del norte de Perú y de Ecuador fueron quienes descubrieron el fenómeno del Niño. Estos bioindicadores están asociados a las corrientes marinas o marinas y, por supuesto, a la producción pesquera que observaban que preciso para esta época del año en diciembre algo pasaba con estas corrientes marinas y la temperatura del océano. Y estos bioindicadores, como con el pez dorado, con el calamar, el pulpo y otra serie de especies que están en el océano, tenían unos patrones muy diferentes. Ecuador, Perú, Chile y, por supuesto, los países como Colombia han venido desarrollando sus propios indicadores para definir los niveles de alerta y la declaratoria del fenómeno del Niño. Perú tiene unos indicadores específicos que ellos han analizado y, por supuesto, con los gestores de riesgo, con el servicio meteorológico y con las instancias que han venido construyendo toda esta investigación y este conocimiento del Niño, tienen estos propios indicadores y los niveles de declaratoria. Al igual que los planes de manejo y de atención del fenómeno del Niño, Ecuador también, en el Comité Erfén también, con INOCAR, con el DINAMI, el Servicio Meteorológico de Ecuador, han venido desarrollando investigaciones y generando sus propios indicadores o índices para la declaratoria del fenómeno del Niño, por citar algunos de ellos. Entonces, hablamos de la COS, de este sector que se llama, hablando de direcciones, el sector 1-2. para estos países en algunos momentos lo denominan el Niño costero cuando el calentamiento tan solo se da en esta zona. En los análisis y, por supuesto, el actual fenómeno del Niño, estamos hablando de unas anomalías significativas en el sector Niño 3.4. Por ejemplo, para el caso de Colombia, el doctor Montalegre en el IDEAN hizo unas investigaciones donde explicaba que no necesariamente se necesitaba que se consolidara el fenómeno del Niño, sino que tuviésemos unas anomalías significativas en el sector Niño 3.4 para que se reflejara en el cambio del patrón de las lluvias en Colombia. A eso es que me refiero de este tipo de análisis de cada país que desarrolla. Porque muchas veces esperamos hasta que se declare la alerta del fenómeno del Niño y ella depende del indicador océano-homoférico que estemos trabajando y que podamos tener ya algunos impactos significativos. Entonces, en este momento, estamos hablando de un Niño global por este calentamiento significativo en toda la zona especial en el sector Niño 3.4. Esa es la denominación del actual fenómeno del Niño. Estamos hablando de un niño de categoría moderada con cercanía a ombrales de categoría fuerte. Estamos hablando de un niño que debemos considerar. Siempre que hablamos de un niño, partamos de la premisa que todos los niños son diferentes. Que buscamos cuáles son los símiles, los pares que podemos analizar y con los cuales podamos prepararnos para las medidas anticipatorias. Entonces, vuelvo a hablar. Acá en el sector Niño 1.2 se habla normalmente del Niño costero. Cuando hablamos de este sector Niño 3.4 estábamos hablando de un niño global. Que el actual fenómeno del niño es un niño global. Y que, por supuesto, su primer fase de desarrollo se dio en el Niño 1.2. Y lo vamos a ver en esta gráfica. Vemos cómo en el mes de enero estábamos con el fenómeno de la niña y rápidamente en el mes de marzo pasamos a condiciones neutrales no muy largo. Fue muy corto. Casi imperceptible esa neutralidad y pasamos rápidamente a un calentamiento. Estoy hablando del Niño 3.4. Con una tendencia significativa de este calentamiento y nos encontramos al día de hoy con 2 grados sobre lo normal. Vamos a ver la zona del Niño 1.2 o del Niño costero. Vemos esta pendiente mucho más fuerte del calentamiento también. Bien, llegamos hasta cerca de casi 3 grados sobre lo normal. Allí estábamos analizando si estábamos afectando a un Niño 97.98 por este patrón que tuvo ese Niño 97.98 que alcanzó a tener 4 grados sobre lo normal. Luego, este descenso en el mes de mayo no que porque descendiera no fuese significativo. Veamos que estuvo superior a 1.5 y es acá donde está el gran reto de poder definir las categorías, la intensidad y la evolución del fenómeno del Niño. Entonces, acá hubo muchos momentos de incertidumbre, de análisis y qué podría estar pasando. ¿Por qué? Porque hace 50 años no teníamos un fenómeno del Niño como este que pasábamos rápidamente de una niña a un fenómeno del Niño. Acá nuevamente la tendencia de este calentamiento en la zona costera con valores muy significativos y acá una ligera tendencia de descenso. Sin embargo, esto nos indica que sigue siendo muy cálido 2.1 y esta tendencia no es que vaya a bajar tan rápidamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando que todos los patrones del océano en la atmósfera acoplaron, que los sistemas asociados a los vientos, a la temperatura, las ondas Kelvin y todos los demás nos estaban indicando ese acoplamiento y ese desarrollo y el momento en el que nos encontramos de la madurez del fenómeno del Niño. Otros índices también que en algún momento fueron muy preocupantes en el inicio del desarrollo de este fenómeno del Niño era que alcanzó a estar con unos valores negativos muy significativos en este año. Entonces acá llegamos a alcanzar a este umbral. Nuevamente nos mantenemos en esta tendencia estable. Esta gráfica que hemos preparado es para analizar como las condiciones actuales del índice de temperatura superficial del mar en las diferentes regiones del Niño. Vemos que todas con esta tendencia que fue la que llegó a darnos esa consolidación y la etapa de maduración del fenómeno del Niño en todos los sectores, si bien el Niño 1 o 2 ha tenido estas oscilaciones, vemos que es superior a las otras áreas del Niño. Esto para este sector. Acá también lo mantenemos con esta tendencia significativa. Ya para no cansarlos con tantas gráficas, queremos contarles estas dos que queremos mostrarles a ustedes en el día de hoy. ¿Cómo nació este Niño? Y comparado con los otros fenómenos del Niño. El Niño 2023 es esta línea que se corta, línea entrecortada azul que estoy recorriendo en este momento. si la pueden observar y acá nos encontramos en este momento. Este color moradito es el fenómeno del Niño 1997-98. Podemos observar que el actual fenómeno del Niño tuvo un incremento significativo de las anomalías superior al fenómeno del Niño 97-98 e incluso hasta el mes de mayo y junio, donde en junio ya estuvo por debajo del 97-98. Ya con esta tendencia de disminución comparado al 97-98. ¿A quién se nos está acercando? Al 72-73, al 82-83, como lo habíamos dicho en los boletines anteriores del CIPEN, que serían los años más cercanos que tenemos para considerar. En el sector Niño 1-2, esta gráfica, vemos acá que el Niño 2 normalmente tiene dos picos significativos de estas anomalías y estaremos atentos al patrón. Y el Niño 3.4, ese sector, vamos a ver nuevamente esa gráfica rápidamente, en líneas entrecortadas, muy similar a todos los otros eventos del Niño en su desarrollo y evolución en el calentamiento en ese sector del centro del Océano Pacífico Tropical, y acá, muy cercano al Niño 72-73, y acá, mira, la pendiente, ¿no? Sigue, sigue, no vemos como la tendencia a que vaya a bajar rápidamente, sino que por el contrario, en los próximos meses, diciembre, estaríamos por acá en diciembre, estaríamos por acá en enero y estaríamos por acá en febrero. Esta tendencia está yendo hacia que tengamos en los próximos tres meses toda la etapa de maduración y acá para Colombia, coincidiendo con la temporada de menos lluvias en gran parte del territorio, tanto insular, costero, como continental, Caribe, Orinoquia, sectores de la Amazonia, pero mucha atención, recordemos las costas y la región pacífica colombiana que tiene un patrón muy diferente que está asociado al aumento de las lluvias e incluso algunas regiones de la Amazonía para que estemos atentos monitoreando como lo ha hecho siempre Colombia, monitoreando los 12 eventos, exceso de lluvia y déficit de lluvia. Este es el patrón de comportamiento en el sector 3.4 de este actual fenómeno del niño. Resumamos, medidas anticipatorias desde el mes de marzo acá en Ecuador se presentaron algunas lluvias significativas, se estaba en la época de lluvias, enero, febrero y marzo de esa época de lluvias en el centro y occidente de Ecuador. Esa evolución del fenómeno del niño, luego vino el desarrollo, la maduración en la cual nos encontramos, más adelante entraremos al proceso de debilitamiento, los análisis internacionales y propios del CIPEN indican también que iríamos hasta el mes de abril y entraríamos a la neutralidad con mucho cuidado, ya acabamos de salir de una niña, pasamos a un niño, vamos a tener mucho cuidado que esta neutralidad nuevamente no vaya a ser muy corta. Recordemos que siempre vamos hablando de fenómeno del niño, neutralidad, fenómeno de la niña, neutralidad y con un año tan diferente, con un niño, con unas condiciones tan diferentes que nos invitan como a considerar este tema de las neutralidades que están cada vez siendo más cortas. ¿Qué está pasando? Acá la pregunta también de todos es ¿qué está pasando? Porque mientras que en Colombia está llegando la transición a la temporada de menos lluvias, acá estamos en la transición a la época de lluvias y por esto es que el fenómeno del niño en Ecuador centro-occidente, genera fuertes precipitaciones porque las lluvias llegan en diciembre y se extienden hasta el mes de abril en centro-occidente y zona costera y la zona que está hacia las zonas y hacia la zona de la, acá llamamos la zona de la sierra es como la zona andina de Colombia, la zona de la sierra ha estado con unos antecedentes de sequía, se han tenido eventos de incendios forestales y también allí el tema es las cuencas abasteadoras y las cuencas altas. Allí el patrón del niño es de reducción de lluvias. La Amazonía de Ecuador con un patrón muy cercano a la Amazonía Brasilera y a la Amazonía de Colombia también con los antecedentes que ha tenido de reducción de las precipitaciones en toda esta etapa de evolución del niño. La ITCZ porque está arriba acá en el léxico de Ecuador y de Perú siempre están analizando el anticiclón del Pacífico Sur siempre monitoreando no estoy hablando de los científicos sino de la comunidad general. Uno conversa con la comunidad general y siempre están hablando el anticiclón se debilitó el anticiclón se fortaleció los vientos cambiaron qué pasó con la corriente enzo cómo está el niño ya estamos esperando que lleguen las lluvias entonces esto es un lenguaje de ciencia ciudadana y de conocimiento muy importante y allí en Colombia también la ITCZ está arriba la ITCZ está muy arriba porque los vientos acá están muy fuertes y nos la han dejado bajar en el momento que se nos debiliten los fuertes el anticiclón cambia de patrón la ITCZ va a bajar y por supuesto se va a sentir un poco más las condiciones menos secas en Colombia y acá van a llegar esas lluvias que se retiran de Colombia y se vienen para Ecuador y para el norte de Perú y en la zona costera propio del calentamiento porque recuerden que esta temperatura y toda esta masa de agua en el océano Pacífico se dilata se expande por este calentamiento tan significativo que tiene y aumenta el nivel de la altura el nivel del mar que es otro tema considerado en la zona costera del sur centro y sur del Pacífico colombiano y las lluvias en la región pacífica colombiana y en algunos sectores del monte amazónico entonces la ITCZ es la gran pregunta de estos momentos que va a pasar la ITCZ con estos 10 días hacia el 20 de diciembre donde estaríamos entrando a las transiciones en Colombia la temporada de menos lluvias y acá la transición a la temporada de lluvias el niño oscilación del sur recordemos tiene 4 etapas la fase de inicio desarrollo madurez debilitamiento las condiciones neutrales no están en este momento el niño del 82 estuvimos acá con este índice del niño de 2.9 en diciembre hacia las costas y 2.2 en el 3.4 en el niño estamos mirando diciembre 97 estuvimos con 4.1 grados centígrados sobre lo normal y en el niño 3.4 con 2.4 grados en diciembre del 2015 el último niño con 2.6 y recordemos lo que hablamos hace un par de minutos que estábamos con 2.1 grados centígrados en el niño 1.2 en este momento nos estamos pareciendo en este sector al niño 2015 y en el niño 3.4 estamos todavía a 0.5 grados centígrados para el mes de diciembre impactos asociados para cada uno de ustedes los sectores el área que ustedes trabajan el monitoreo permanente la intensidad del evento es importante la época del año y la interacción con otros patrones climáticos viene la onda Kelvin que viene desarrollándose evolucionando viene por el Pacífico estará llegando muy pronto depende del territorio donde nos encontremos nos va a intensificar el proceso que tengamos en este momento la MJO ha estado con la fase que inhibe las lluvias ya viene la fase que favorece las lluvias estaría llegando hacia el 20 20 de diciembre y para algunas regiones favorecería las lluvias en otras estaría fortaleciendo todo el tema de la transición a la sequía entonces todos estos patrones los da la máxima autoridad meteorológica hidrológica de cada país y en caso de Colombia el ideal acá tenemos el patrón del niño estas zonas son las lluviosas como pueden ver casi todo el sur de Colombia el occidente occidente de Ecuador las islas Calápagos sur de Brasil Uruguay algunos sectores de Chile también y predominan las condiciones secas en gran parte del centro occidente oriente de Sudamérica el corredor seco de Centroamérica también el fenómeno del niño pasado el equipo ha organizado estas imágenes con modelos de lo que sucedió en el fenómeno del niño 97 marzo los cafés lluvias bajo lo normal los verdes sobre lo normal marzo abril del 97 marzo del 2015 veamos hacia julio julio del 97 agosto del 97 la región caribe centro y norte de la región andina octubre entonces vámonos con el último fenómeno del niño marzo del 2015 como estuvo en el 2015 estos cambios de los patrones en gran parte del centro norte del país oriente algunos sectores de la Amazonía en octubre del 2015 también patrones en algunos momentos en algunos sectores con lluvias sobre lo normal en algunos sectores lluvias bajo lo normal como estuvo el septiembre del 2023 con las lluvias bajo lo normal también las temperaturas máximas históricas con estos modelos que se hicieron algunos análisis propios para esta para esta presentación y por supuesto para otras que hemos estado generando y analizando para que veamos enero febrero del 2016 y cómo podríamos estar también con 2016 2016 versus 2024 por supuesto que es información de modelos y la autoridad de Colombia estaría con la información más cercana a nivel regional y nacional los impactos depende de la intensidad del fenómeno y del sector que estamos analizando agrícola pecuario han sido los más impactados y uno pensaría que son los que están más preparados dependiendo de las lecciones aprendidas que cada uno de ellos tenga y por supuesto ante estos nuevos eventos los retos que se tienen para hacerlo la pesca hablamos de la pesca costera marina de la pesca continental en la de ríos y también hablamos de la acuicultura también los patrones de sequía afectan este tipo de producción los ecosistemas y la biodiversidad y la protección de los ecosistemas en el tema de la sequía los suelos los suelos no pueden estar fuera de todo este contexto porque el impacto también de las temperaturas de la erosión y la desertificación la salinización es esencial dado que el suelo es la piel y la que nos da el tema también de la seguridad alimentaria y la protección de esos eventos extremos otras variables como la vulnerabilidad social en los grupos vulnerables las mujeres jefes de hogar los niños también los adultos mayores esa vulnerabilidad social debemos considerarla la seguridad alimentaria y nutricional a medida que los recursos van disminuyendo los impactos en los cultivos aumentan el costo del alimento puede aumentar se ha estudiado en niños anteriores que la calidad la disponibilidad el acceso de los alimentos se va reduciendo y más adelante el nivel nutricional la salud los vectores las enfermedades uno ve como los países han venido desarrollando en sus planes todo el tema de vacunación preparación por aquellas enfermedades como son el dengue la malaria recordemos que el zika y el chikungunya son enfermedades que han venido apareciendo en los últimos años también el tema de turismo es muy interesante que las personas puedan saber en qué zona están llegando si en la zona de lluvia la zona de sequía para tomar las medidas necesarias de la protección en cuanto al tema de incendios forestales la infraestructura de servicios donde son las zonas de inundación y de lluvias fuertes para todo el tema de transporte y la infraestructura por supuesto en todo en todo el tema de agua la disponibilidad del agua agua en cantidad en calidad agua potable las aguas subterráneas los acuíferos también el tema del empleo es un impacto significativo también y acá no lo citamos en la diapositiva pero es muy importante en momentos de las emergencias el tema de la seguridad vamos a pasar rápidamente a los pronósticos estacionales el modelo europeo nos está indicando este pronóstico estacional diciembre enero febrero con unas anomalías también muy significativas y quisiera que nos concentráramos en este modelo europeo también como la anomalía de la temperatura del pacífico no es solo en la franja del ecuador sino se extiende hasta gran parte de centroamérica y algo muy importante con este actual fenómeno del niño el equilibrio que teníamos siempre en aguas cálidas y aguas frías no existe en este momento el océano pacífico está cálido con un fenómeno del niño y el océano atlántico y el mar caribe está cálido también esto es para considerar tenemos un planeta cálido y el caribe y el atlántico está cálido también significativamente y la franja de aguas cálidas se prevé se extenderá aún más hacia las costas de centroamérica los patrones de los vientos y las lluvias también muy muy acorde con esta continuación del fenómeno del niño la predicción estacional también acá vemos ecuador centro occidente sur de colombia con estas condiciones de lluvias sobre lo normal para el mes de diciembre ahorita en 15 días ya se están corriendo los nuevos modelos estaremos publicando también los modelos estacionales hacemos este trabajo conjunto con los servicios meteorológicos de los seis países del centro regional del clima del 1 al 10 de cada mes nos reunimos analizamos y generamos el boletín de predicción climática del Cereceosa para significativo para considerar los cambios que podemos tener en patrón de déficit de lluvias y este modelo podría cambiar aún más significativamente sin embargo hemos traído los modelos de la edad para que lo consideremos y ustedes ya sé que lo tienen estudiado y analizado considerablemente entonces acá vamos con la temperatura del aire y el tema de las olas de calor otro lenguaje nuevo estuvimos en unas reuniones con los científicos donde están pensando qué vamos a hacer con las olas de calor les vamos a dar un nombre una definición unas categorías cómo se va a trabajar con las olas de calor dado que ya es un tema de nuestro diario y en Sudamérica más ya hemos tenido las olas de calor acá cerca en Brasil y por supuesto las que debemos considerar no solo en las zonas cálidas sino en las zonas frías en las zonas andinas por todo lo que esto pueda detonar entonces las temperaturas están considerables para los próximos meses que van a coincidir en Colombia por supuesto estos mapas del ideal que son los cenarios del fenómeno del niño en los trimestres de fin de año y el primer trimestre del próximo año entonces en los cuales nos hablan de las lluvias bajo lo normal en el territorio insular en gran parte del territorio nacional y también para considerar la Amazonia colombiana recordemos que en la Amazonia llega también una época en unos sectores la época de menos lluvias el tema de la rosa quema la deforestación y los procesos que van a afectar los ecosistemas para ese monitoreo especial los modelos del ideal los tenemos acá para quienes no los han visto por supuesto que Ligan está permanente monitoreando con sus científicos esta información y actualizándonos en temas de precipitación los déficits significativos recordemos que enero, febrero y marzo es la época de menos lluvias y estaríamos con febrero con uno de los meses más críticos en déficit de precipitación tema de temperaturas en cuanto a los impactos es un reto para no solo para Colombia sino para todos CAF hemos hablado también con cooperantes con bancos hablando de las necesidades de investigación y de conocimiento de los indicadores de los impactos acá traemos algunos datos de CAF también que podemos considerar perdón que podemos considerar como referencia CAF 2000 y todos los otros que ustedes puedan tener a su mano y conocerlos de la región caribe colombiana de la sequía de los caudales de los ríos de la reducción de la producción del nivel freático son estudios que se han venido desarrollando ya hay estudios más actualizados desde 2014 15 y 16 creo que a medida que hemos venido pasando por los últimos fenómenos del niño hay más información la tiene el gobierno nacional el departamento nacional de planación gestión de riesgos también tiene unos modelos de donde la comunidad está preparada para las sequías o para las inundaciones modelos que tiene Colombia también que se pueden que se pueden también hemos dado socializado todos estos modelos que tiene Colombia con otros países y por supuesto los indicadores de impactos económicos y sociales queremos cerrar esta presentación con el mensaje de Naciones Unidas de los sistemas de alertas tempranas si bien uno de los temas que impacta a Colombia con el fenómeno del niño está asociado a la sequía no podemos desconocer otros eventos de sequía que no necesariamente están asociados al fenómeno de niños sin otros patrones de la variabilidad climática o propios de las temporadas de menos lluvias el CIFEN tiene un monitor de sequía que empezó a trabajar con un proyecto de Euroclima con AECID y que hemos venido desarrollando con Venezuela Colombia Ecuador Perú Bolivia Chile algunos países lo han implementado lo han fortalecido y lo han desarrollado con mayor detalle a nivel regional y local el modelo de sequía de Brasil tiene la misma metodología que generamos en el CERES OSA partiendo que lo estamos lo desarrollamos con los expertos científicos que desarrollaron el monitor de sequía de Canadá Estados Unidos y México estamos con la gran apuesta de trabajar con el sector público privado la sociedad civil con los servicios meteorológicos para tener un monitor de sequía de toda América para unir esta metodología con Centroamérica con el CRRH con los países de Centroamérica ya hemos conversado y también con el centro regional del clima del suroeste del SAS del sur de Sudamérica para que podamos integrar el monitor de sequía ya que es el gran reto para los próximos años e incluso a corto tiempo de estar monitoreando las sequías el monitor del tema del gobierno nacional de Colombia el INEAN y toda la información que ellos proveen de las anomalías de los índices de precipitación la Amazonía hemos traído esta diapositiva de Colombia para informarles que también el CIFEN en uno de los comunicados anteriores hace un par de meses hablábamos del niño una amenaza latente para la Amazonía y vimos todos los impactos que se generaron en la Amazonía para que no solo estemos esperando la etapa de maduración del fenómeno del niño sino que en ese monitoreo en las medidas anticipatorias estemos muy atentos de la sequía porque este niño nos ha traído estas lecciones el llamado de la organización meteorológica hablando del monitoreo de un ciclo hidrológico cada vez más errático estos son los retos para ustedes los industriales la ANDI la investigación los científicos la academia si nos escuchan los sectores y las comunidades para que vayamos de la mano construyendo este conocimiento de un ciclo hidrológico cada vez más errático para que podamos avanzar rápidamente y tengamos sociedades más resilientes estamos dentro de este de esto de este de este mapa mundial en temas de de recurso hídrico y monitoreo hidrológico la tecnología la interoperabilidad y por supuesto la información en tiempo para las comunidades también en el CIFEN queremos contarles que colaboramos con el informe del estado del clima en América Latina y el Caribe y el evento del 2022 estamos hablando de las redes de observación meteorológica y climática que presentan deficiencias importantes en el planeta es la invitación también para el sector privado para ese fortalecimiento en el marco de los sistemas de alertas tempranos de las redes privadas públicas y que sea una alianza estratégica se están buscando también mecanismos de financiación para algunos países a través del SOP y este es uno de los grandes mensajes en tema de redes y información el gran reto de Irly Worm for All de las alertas tempranas tenemos la experiencia acá en el CIFEN con Volum Clima que nació con un proyecto de USAID en Caldas en Colombia donde las comunidades pedían información querían tener sus propios datos son pluriómetros para las comunidades de sistemas de alertas tempranas que se han distribuido por los diferentes países y que hoy en día cito el ejemplo de esta madrugada los observadores de Volum Clima reportan a una plataforma que llega al CIFEN está en la página web y allí se generan también unos boletines la información no está en libreta ni está en la sede del pluviómetro sino que llega directamente a una plataforma y también en grupos de WhatsApp ya esta mañana nos reportaron 24 milímetros en una zona del centro occidente de Ecuador es una de las primeras lluvias y aquí están los voluntarios del Clima informando también ellos normalmente informan y nos validan el monitor de sequía diciéndonos cuántos días lleva sin llover y esta información es de ellos de las redes de voluntarios y de los sistemas de alertas tempranas también invito a la Andy para ese fortalecimiento de los sistemas de alertas tempranas comunitarias no solo en el monitoreo de la precipitación también tenemos experiencia con el monitoreo de la calidad del agua hay comunidades acá en la cuenca del Daule que también hacen monitoreo los jóvenes hacen monitoreo del agua de la calidad del agua con unos elementos básicos que les dan una información muy importante para su disponibilidad ética finalmente coordinación interinstitucional intersectorial articulación políticas públicas detención y transparencia del riesgo diseminación de la información a la comunidad esencial estamos siempre publicando los comunicados de prensa nos encuentran en las redes sociales en la página web esta es la información que queríamos compartir con ustedes en estos minutos que nos han favorecido para estar comunicándonos con todos ustedes muchísimas gracias a Jason al director de Andy por supuesto a la directora del Centro Nacional del Agua de la Biodiversidad y a todos ustedes por habernos permitido estar acá con ustedes entra la transición a la temporada de menos lluvia recordemos archipiélagos en Andrés y Providencia región caribe colombiana la orinoquia los valles interandinos por supuesto a medida que la ITCZ se venga para acá para donde nosotros se va a intensificar un poco más allá de la llegada de la temporada seca y esto depende del comportamiento de los vientos en los próximos días estuvimos ayer en Galápagos y estábamos analizando también con otras instituciones el Science Center de la Universidad de San Francisco de Quito allí en Galápagos allí también hacen mucha investigación que es muy importante en cuanto a la biodiversidad recordemos que el niño lo descubrieron esa sensibilidad de los pescadores con indicadores bioindicadores las islas una mirada hacia las islas para el sector de la ANDI también la mirada hacia las islas porque allí también se necesita mucha más de investigación monitoreo alertas tempranas e investigación del fenómeno del niño y de la niña gracias muy amables con el mayor de los gustos gracias doctora Yolanda por aceptar la invitación y por permitirnos conocer de primera mano estos aspectos alrededor del monitoreo del seguimiento y el estado actual de este fenómeno del niño que hoy ya es una realidad entonces pues por supuesto como su merce lo mencionaba es información de vital importancia para las empresas afiliadas de los diferentes sectores que hacen parte de la asociación y es por eso que digamos ya en este segmento de este encuentro queremos invitar a nuestros afiliados y aliados a que realicen sus preguntas a través del chat con el propósito que la doctora Yolanda pueda dar respuesta a las mismas ya están empezando a enviar las primeras igualmente nos están haciendo consultas por interno y de esta manera doctora Yolanda nos gustaría poder preguntarle con respecto al estado y nivel de los embalses pues por supuesto teniendo en cuenta que gran parte de la matriz energética de nuestro país depende de esa hidroenergía y ese efecto para los próximos meses es una de las primeras preguntas que tenemos acá en el chat poder conocer si la doctora nos puede brindar más información acerca del nivel de las represas y el efecto del fenómeno del niño para los próximos tres meses respecto al nivel de los embalses no monitoreamos esta información nosotros vamos a monitorear el fenómeno del niño ya le corresponde como a las autoridades y la disponibilidad que tenga XMI y las demás instancias por supuesto entendido que en el ideal en un boletín el boletín diario también emiten información del estado de los embalses creo que por ahí podrían consultarlo y si hay alguien de la edad que me podría también verificar también lo podríamos hacer pero nosotros no llegamos al nivel de detalle de los embalses solo les podemos decir pues que las lluvias que estaban en el periodo de lluvias era para aprovecharlas y para lo que prepararse para los déficits que se puedan venir en esta temporada de menos lluvias cambio gracias doctora Yolanda también nos hacen la siguiente pregunta ¿se observa alguna tendencia entre los niños mencionados desde los años 70 hasta hoy que pueda correlacionarse con el cambio climático? gracias por la pregunta señor César Díaz muchas gracias por su pregunta por supuesto tenemos que en este momento el cambio climático es un gatillador que nos está intensificando los fenómenos nos está cambiando estos patrones ya no vamos a estar como con toda esa línea base que teníamos de monitoreo del niño estamos analizando ¿qué está pasando con las transiciones que se están reduciendo? eso es parte también del cambio climático ¿qué estaría pasando con este fenómeno del niño con un año tan cálido un récord tras otro récord de temperaturas del aire estamos hablando del aire porque recuerden que monitoreamos la temperatura superficial y su superficial del océano la tendencia como lo pueden ver de las anomalías de las temperaturas es hacia arriba muy significativas que los fenómenos cada vez están siendo un poquito más extensos siempre hablamos que el fenómeno iniciaba en junio evolucionaba en la segunda mitad del año maduraba al inicio del siguiente año se iba debilitando a mitad del siguiente año este fenómeno de niño inició sus primeras señales en marzo ya se nos están corriendo los inicios de nuestros fenómenos del niño y más allá debemos ver la misma categorización y la intensidad de los mismos con qué velocidad alcanzan unos niveles rápidos de débil a moderado eso también lo debemos considerar y en esta tendencia por relaciones con el cambio climático claro que las hay no he citado mucho el tema de eventos extremos pero si quisiera citarlo a nivel de las sequías que es algo muy lento lo vimos que pasó en la amazonía lo vimos que también en un momento la amazonía de colombia tuvo unas lluvias deficitarias lo estamos viendo en otras zonas recordemos que el niño mientras que en colombia la gran parte da sequía en otras zonas da lluvias hacia el sur occidente acá en ecuador tiene lluvias en el occidente sequías en la tierra sequías en la amazonia y así es el patrón ahora nos toca es analizar porque no tenemos escenarios de variabilidad climática y del niño estamos trabajando para el próximo año consolidar un foro climático y mirando si podemos retomar la quinta conferencia del ENSO donde reuniríamos a los principales científicos del niño y de la niña de todo el planeta para replantear estos nuevos escenarios del niño el cambio climático y los eventos extremos cambio gracias gracias por la pregunta gracias doctora Yolanda también Natalia Avilés nos hace la siguiente pregunta ¿se sabe que ha incidido en el calentamiento del océano Atlántico? sí estamos hablando de un año de récords tras récords recordemos que marzo abril mayo la temperatura superficial la temperatura del aire fue superando récords emisiones de gases de efecto invernadero ya tenemos un polo más cálido ¿qué señales nos dan estos cambios de los patrones del trópico? se nos están extendiendo las franjas del trópico lo podemos ver en los recorridos de los huracanes de los ciclones extratropicales y muchos huracanes que transitaban de manera horizontal por la franja del Atlántico rápidamente se van hacia el norte y las aguas cálidas están hacia el norte entonces emisión de gases de efecto invernadero los compromisos de NDC por supuesto nuestros compromisos de reusar reciclar reutilizar y más allá aprovecho acá como ingeniera forestal de recuperar restaurar reforestar y mucho más allá de lo que podemos hacer el cuidado de los suelos de la biodiversidad ese equilibrio del ecosistema que ha sido tan frágil el ecosistema y ahí están los efectos del cambio climático hay muchas teorías y hay muchas corrientes que hablan que no es el cambio climático pero no tenemos más evidencia que las emisiones de gases de efecto invernadero y el llamado a reducirlas y los compromisos son muy importantes esto a nivel global por estas temperaturas tan significativas y lo que hablamos hoy de las horas de calor si ya hablamos un poquito más a nivel regional y local por supuesto tenemos muchos elementos ¿no? de política los planes los planes nacionales de sequía los planes nacionales de cambio climático los planes de suelos también ¿no? los mecanismos que podemos usar para recuperar este equilibrio y reducir la emisión de gases de efecto invernadero el Atlántico mucho más cálido vimos también recordemos de Otis en el Pacífico ¿no? Acapulco el Pacífico está cálido cuando el Pacífico está cálido cuando hay niños allí los huracanes y los ciclones son más significativos pero el Atlántico siguió cálido también ¿no? entonces allí mientras que acá hablamos al sur nuestro hablamos de la anticipión del Pacífico Sur allí hablamos de la alta del Atlántico también con sus anomalías propias que se han venido dando es un planeta cálido que en este momento tenemos tanto el Atlántico como el Pacífico cálido pero por supuesto mucho más en el Pacífico por eso se definió el fenómeno del niño Gracias doctora Yolanda igualmente por interno nos hacen la siguiente pregunta podríamos decir que este sería un fenómeno del niño moderado esperaríamos que las lluvias vuelvan a sus niveles normales en qué mes del próximo año en Colombia bien estamos en moderado cerca del umbral de fuerte esto depende de la continuidad de este calentamiento esperaremos los próximos días este calentamiento para si alcanza el umbral de fuerte está muy cercano a él en cuanto a la temporada de menos lluvias y en cuanto al fenómeno del niño estamos con una probabilidad de que él continúa hasta el mes de abril que estamos en etapa de maduración y que él continúa hasta el mes de abril entonces debemos considerar esa transición a la primera temporada de lluvias pero ahí sí les invitamos a que vean los boletines de la autoridad la máxima autoridad meteorológica de Colombia que es el ideal para que veamos los escenarios que ellos están previendo pero el fenómeno de niños se estima que se extienda hasta el mes de abril con estas condiciones Gracias doctora Yolanda también Karen en el chat nos solicita muy amablemente recordar las etapas del fenómeno Sí muy bien damos como un inicio el inicio el desarrollo la evolución la maduración y el debilitamiento ¿no? estamos en la maduración porque ya cuando acopló la oción en la mófera entró en la etapa de maduración pero no podemos ignorar el desarrollo de la evolución recordemos que si bien ya hay estudios que indican que cuando hay calentamiento en el sector 3.4 ya tenemos impactos en el continente ¿sí? entonces esto todo debe ir muy de la mano debe ir muy de la mano que muchas veces las personas dicen el niño no ha llegado ¿no? preguntan es que el niño no llegó tanto que el niño ¿y dónde está el niño? porque lo asocian es a la etapa de maduración y especialmente cuando se encuentran en sitios donde la etapa de maduración coincide o con la sequía o con las lluvias ¿no? entonces ahí es donde más lo sienten y por eso asocian el niño solo a la etapa de maduración no a todas las etapas ¿por qué es importante la debilitamiento? ¿por qué? porque vienen las acciones de gestión de riesgo y de recuperación porque si hemos tenido hemos pasado por una sequía meteorológica una sequía agrícola y llegamos al nivel de una sequía hidrológica recuperarnos es muy difícil no es tan rápido ¿no? recuperarnos de una sequía nos lleva tiempo porque tenemos tenemos que recuperar de todos los impactos que pudo haber generado la sequía entonces la etapa de debilitamiento y la de recuperación es casi que igual o más importante que la de medidas anticipatorias o de medidas de preparación ¿sí? la recuperación en casos de sequía hay que considerarla ¿no? hay que considerarla en la planeación en el costeo en el trabajo y en el monitoreo de la misma recuerden pasamos de una niña a un niño rápidamente entonces la neutralidad no nos está dejando como es muy corta y no nos está dejando recuperarnos para pasar al siguiente evento gracias así es doctora Yolanda gracias igualmente y acorde a lo que su merce mencionaba hace unos momentos del componente forestal Bayron Castañeda nos pregunta si es recomendable realizar siembra de especies forestales para compensación durante este fenómeno hola Bayron ¿cómo está? buenas tardes tendría que analizar con los pronósticos con los análisis de la predicción climática y las especies que tan susceptibles son a temas de sequía o si tiene disponibilidad hídrica si tiene planes de riego de manejo el tamaño de las especies tendría que mirar con más detalle toda esta información y dónde tendría dónde tiene este proceso ¿no? si si lo considera es mejor que esté revisando el pronóstico de la zona de interés lo más recomendable es que cuando uno siembra tenga un poquito de agua lluvia para poder que arranque con fuerza las especies o tenga muy bien planeado un manejo de riego para que no pierda la siembra es mejor que considere el tema de los análisis de los escenarios que históricamente tenga la región donde a usted le interesa señor Bayron hacer la siembra y que pueda manejar el tema de riego y la oferta de agua para mantener el riego y por supuesto las medidas de adaptación acá en CIPEN hemos desarrollado cerca en estos 20 años se han desarrollado cerca de 65 proyectos de medidas de adaptación ante cambio climático variabilidad climática como el niño y la niña en los proyectos es muy importante considerar otras variables que me ha citado acá señor Bayron insolación número de horas con sol altas temperaturas del aire incremento en la fuerza de los vientos que también seca la vegetación o afecta la vegetación si donde usted está sembrando tiene barreras rompevientos si tiene temas de sombra qué tan expuesta está su vegetación es muy importante considerar en este momento también el tema de las heladas para las temperaturas mínimas en las zonas de anticlanos en enero febrero es muy importante acá también pasa el tema de las heladas y ha sido un requerimiento de muchas comunidades de monitorear mejor las heladas y tener sistemas de alertas tempranas para heladas y modelos más asertivos en temas de heladas entonces recordemos señor Bayron los vientos la temperatura del aire las horas de sol si usted tiene el material vegetal si ahorita lo tiene en vivero mucho cuidado con el tema de polisombras con el tema de cuidado los riegos los riegos en la noche el tema de estar monitoreando el contenido de humedad del cultivo lo mismo también es los nutrientes que a veces con más altas temperaturas se requieren mayor nutriente los aportes que pueda hacer y el tema fitosanitario recordemos que también tanto en exceso de agua como en déficit de agua puede aparecer un tema fitosanitario en su siembra gracias Bayron gracias Jason con gusto doctora Yolanda Karen también nos pregunta es decir que siempre hablamos en las mismas temporadas de fenómenos del niño y la niña en simultáneo lo que varía es la ubicación geográfica siempre hemos estado con fenómenos del niño y de la niña el ciclo es el siguiente hay fenómeno ahorita pensamos estamos en el fenómeno del niño llegaría la neutralidad pasaríamos a un fenómeno de la niña llegaríamos a la neutralidad pasaríamos a un fenómeno del niño que puede estar cada dos años cada dos años y medio pero que están siendo muy cercanos ¿no? y tenemos en la memoria histórica algunos fenómenos del niño como el 97 98 hoy estamos más preparados hoy hemos implementado más acciones hoy estamos más resilientes hoy nos hemos adaptado más pero siempre nos hace falta ¿no? ¿qué nos hace falta? seguir en esa tarea adaptarnos a los nuevos fenómenos a las condiciones que ellos traen y por supuesto el entorno y la comunicación y el conocimiento oportuno ¿no? es estar informados y estar tomando las decisiones oportunas siempre hemos estado con estos ciclos Karen solo que a medida que nos impactan lo recordamos con más frecuencia si no nos han impactado pasa ¿no? como el fenómeno 2015-16 en algunos países no les impactó tanto y si lo comparan con él de pronto se pueden equivocar pensando que este es parecido a él y que no les va a impactar no todos los fenómenos de niños son diferentes y debemos prepararnos para todos recordamos a veces recordamos los pasados y a veces no recordamos tanto los cercanos entonces sí es muy importante que tengamos en nuestros análisis los análisis multitemporales y los análisis de los eventos anteriores y sí nos hace falta mucho trabajo en tema de indicadores porque no podemos tener mayores indicadores y podemos mejorar nuestros planes de atención de prevención y de monitoreo del niño Gracias doctora Yolanda nos hacen también la siguiente pregunta ya desde un enfoque más sectorial y de cadena de valor ¿qué tan afectada puede estar la ganadería y la porcicultura? Bien gracias Maribel por la pregunta bueno la ganadería si hablamos de déficit de lluvias sombrío ¿no? sombrío el sitio donde van los abrevaderos para el agua ¿no? si el pozo de agua dependemos si la agricultura del pequeño agricultor o la agricultura de gran escala para que estemos todos muy atentos el pequeño agricultor siempre tiene una zona de sombrío el pozo del agua la ubicación si tiene el establo donde está llevando a protegerse de las altas temperaturas y por supuesto de las altas horas buen número de horas de sol para la protección de ellos y por supuesto en gran escala si nos hemos preparado con ensilaje ¿no? con ensilaje y tenemos preparado todo este tema de alimento para el ganado por si tenemos heladas o por si no tenemos el corte de pasto todas estas son medidas que hemos aprendido para adaptarnos y para prepararnos la porcicultura es muy importante porque para muchos hogares de su sustento ¿no? también es su fuente de ingreso económico y a su alimento entonces ¿qué pasa con la porcicultura? las altas temperaturas le hacen daño también a veces es cuestión de quitar una parte del techo a veces es cuestión de ventilar de abrir una ventana más normalmente la lechona ¿sí? la lechona cuando hay los lechoncitos si hay mucho calor ellos pueden morir deshidratados ¿ok? si tú estás interesada Maribel estás interesada en esto es muy importante pensar en la porcicultura porque sí es muy importante los lechoncitos no aguantan altas temperaturas y necesitan ventilación entonces sí miremos si está el espacio de la porcicultura sea a grano pequeña escala con un manejo adecuado de las temperaturas de la ventilación y de la radiación en gran escala es igual que en pequeña escala sea el de la granja o el de producción máxima es muy importante que lo tengan en cuenta sobre todo los lechones se deshidratan con mucha facilidad con altas temperaturas gracias doctora Yolanda una vez más por aceptarla la invitación a acompañarnos en este espacio por supuesto desde la asociación reiterar el compromiso en representación y vocería de todas nuestras empresas afiliadas para por supuesto mantenerlos al tanto de todos estos boletines que puedan generar las entidades de orden nacional y de orden internacional como el CIFEN como Sumerce bien lo mencionado es de vital importancia no solamente para que cada una de nuestras empresas afiliadas puedan continuar realizando esa gestión y mitigación de los riesgos climáticos sino para que también desde ese enfoque de gestión corporativa del agua de la biodiversidad continúen contribuyendo con ese aumento de la resiliencia de las comunidades y los territorios en donde operan nuestras empresas porque pues como lo veíamos con esa reducción del promedio de precipitaciones que se espera en los próximos meses en nuestro país pues se van a ver impactados diferentes sectores y pues en esa dirección también diferentes cadenas de valor y cadenas de abastecimiento entonces reiterar una vez más el agradecimiento doctora Yolanda por acompañarnos invitar a nuestros afiliados y aliados que nos acompañan a que no se olviden de abastecimiento